¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo de Declatering. Hoy toca, tengo la cajita a full, ahí podéis verla, de cositas que voy a sacar de mi colección porque no me funcionan bien. Así que, si quieres saber qué cosas voy a sacar en esta ocasión, quédate porque empezamos ya y vamos a empezar quizás con lo que es un poquito menos interesante, que son esmaltes de uñas. Y es que resulta que en Instagram estuve haciendo con vosotras una limpia de esmaltes de uñas. Entonces os estuve contando que iba a sacar unos cuantos. Y finalmente estos, todos estos son los que salen de mi colección. Así que, voy a pasar a enseñaros y empiezo con estos tres de aquí que son de Essence. La verdad es que los tonos son preciosos. Si os fijáis, yo suelo gravitar mucho en torno a estos tonos de aquí, que si rojizos, borgoñas, marrones y beige, y algún que otro rosita, y no me sacáis de aquí la verdad. Y son tonos que son preciosos, pero estos esmaltes de uñas de Essence no me duran absolutamente nada. O sea, pero nada, así como te digo que los esmaltes de Essence tipo topper, como este de aquí, que es de Essence, que me parece maravilloso, me encanta y me duran un montón, estos, o sea, ni una hora, o sea, es que me saltan del tirón. Así que como están en buen estado y están prácticamente enteros, pues los saco de mi colección para regalarlos a alguien que los quiera y que les pueda sacar más partidos y les vaya a durar un poquito más en las uñas que a mí, porque no me duran nada. Y así como este, este también, que también es de Essence, pero es de otro formato, esta es una colección más antigua, multidimension, así que bueno. Y estos son los de gel, simplemente. Así que estos salen. También sale este de aquí de Kiko, que me parece un color precioso, ya os digo, rosas y borgoñas y tonos así, pues me parecen muy bonitos, pero por el mismo motivo, está prácticamente lleno y no lo utilizo porque no me dura absolutamente nada. Así que se va afuera también. Y luego saco estos dos de aquí, que son rojos. Siempre os digo que yo no soy muy fan del labial rojo, que no me veo en un morraco rojo, sino que suelo pues gravitar mucho más con glosses y tonos así marrones en los labios. Son los tonos que me gustan. Pues al final me pasa exactamente lo mismo con los esmaltes de uñas. Así que bueno, este de aquí es de la marca Accessorize. No me preguntéis cómo llegó a mi vida, porque no lo sé. Yo esto no lo he comprado, alguien me lo regalaría o algo, pero está sin usar, está sin usar. Y este de aquí es de Mass Factor. Esta marca además no es cruelty free, así que menos aún la quiero en mi colección. Pero este vino en el calendario de adviento de Amazon. Que te dejo por aquí apareciendo el vídeo por si no lo viste. Está muy interesante y tiene cositas muy chulas. Pero entre ellas estaba también este esmalte de aquí. Que entiendo que puede haber gente a la que le guste mucho y le saque mucho partido. Porque al final el rojo es un color muy básico para muchísima gente, pero yo no lo utilizo. Y desde que llegó en el calendario no lo he tocado. Es que no lo he tocado. Nunca voy con las uñas rojas. Así que ni en Navidad ni nada. Es que no me suele gustar. Así que es una pena que yo lo tenga aquí los dos muriéndose del asco. Cuando seguro que hay gente que le puede sacar más partido que yo. Y por eso mismo pues se van también. Bueno, tengo por aquí este paquetito de pendientes de H&M. Preciosos y divinos. Me los compré en unas rebajas. Ahí veis, me costaron 1,99. Pero me pregunto yo, ¿por qué me los compré? Si yo sé, soy perfectamente consciente de que no puedo ponerme pendientes que no sean de plata u oro porque me dan alergia a las orejas. Es que sabiendo que no me los puedo poner, evidentemente no me los puse. Y el paquete está aquí sin estrenar. O sea, tal cual lo compré, ahí sigue. Entonces, es absurdo. Es absurdo tener esto porque no los puedo usar. Son preciosos. Si es que me ganó el ansia. Nada más que el ansia. Porque mirad qué bonitos son. Negro, blanco, dorado y rosa. O sea, ¿se puede ser más bonito? No se puede. Discretitos como a mí me gustan chiquitos. Si es que son perfectos. Pero no son buenos. Son de bisutería o whatever, lo que quiera que sea. Y no los puedo usar. Así que tal cual está sin estrenar. Tal cual van a salir de mi colección. Y se los daré a mi hermana que supongo que a ella le gustará bastante. Y le sacará bastante partido. Así que bueno. Si no, pues a alguna amiga o qué sé yo. El caso es que yo no los puedo utilizar y ahí están. Saco también por aquí esta mascarilla que es de la marca Health from Nature. Y la saco porque está caducada. O sea, caducó, os voy a decir cuándo. Porque lo vi y me quedé loca perdida cuando lo vi. Julio de 2020. Julio de 2020. 2020. O sea, hace dos años y pico. O sea, dos años y como un par de meses. Que está caducada. O sea, es increíble. Pues ahí lleva dos años y pico metida en el cajón. Y como siempre os digo. Es que no utilizo este tipo de mascarillas. Al final se me ha caducado. Menos mal que me dio por mirar la fecha. Porque digo, es que esto me suena a mí que tiene un montón de tiempo conmigo. Y cuando lo miré digo, menos mal que no me la he llegado a poner. Pues bueno, se va. Pero eso no para regalarlo, evidentemente, para la basura. Por si os interesa, es esta mascarilla de aquí que se llama Avocado a Not Meal. Dice que no tiene parabenos y que es una mascarilla de arcilla clarificante. Y vienen dos pasos, ¿vale? El uno y el dos. Van por la mitad. Son dos sobrecitos. Saco de mi colección este delineador de aquí. Es de la marca Vivo y es de la línea Amethyst. Ya os conté toda la movida que tuve con este delineador. Que compré en Primor en cuanto se lanzó esta colección. Y que vino seco. Vino en mal estado. Y bueno, en fin, las cosas que siempre pasan con Primor, ¿no? Este delineador, desde que lo usé en aquella vez que os conté que me pinto un ojo y el otro ya no. Pues aquí estaba la cajita del decluttering listo para ser sacado de la colección cuando llenase un poco más la caja y tal, ¿no? El packaging precioso, el tono maravilloso, todo divino, pero el producto no funciona. Me mosqueó mucho porque fueron ocho euros de delineador que no he podido disfrutar ni una sola vez. Así que nada, voy a ver si puedo hacer un swatch de casualidad. Está como agua. No sé si podréis apreciarlo. Ese no es el tono que saco al principio. Era un metálico morado muy intenso y precioso. Y esto es un aguachirri. Y, en fin, pues lo saco de mi colección por decir algo, ¿sabéis? Porque no es que no me haya gustado, es que no he podido utilizarlo. Así que, en fin, Primor, ya sabemos. Vamos a pasar a máscara de pestañas que no me han gustado y tengo estas tres de aquí. Esta de Technic no es que no me haya gustado, sino que siento que la fórmula se secó un poquito rápido. Y aunque el producto aún está en buen estado, no me gusta. Me hace demasiado grumo y el gupillón tampoco es mi favorito. Se llama Intense Lash Mascara. Dice que tiene aceite de jojoba y trae 10 mililitros. Es muy baratita. Ya sabemos que Technic tiene unos precios muy, muy buenos. Y la verdad es que al principio funcionó muy bien, pero muy pronto se me secó. No se secó, se espesó, ¿sabéis? Y ya no me ha gustado como me dejaba las pestañas. Así que las saco. Saco también esta de aquí, que es la World The Hype de NYX. Y ya os he dicho mil veces que es una gran decepción. Es una máscara de pestañas que cae en copitos a la zona de la ojera. Además, no aguanta bien el rizo, no da un volumen espectacular. No me gusta, la verdad. Para el precio que se gasta y para lo viral que se hizo, la verdad, no creo que merezca en absoluto la pena. Y luego por aquí otro producto muy viral, pero que no me ha gustado nada en su momento. Y que no he vuelto a tocar y no voy a usar, y yo lo sé. Es este Volume Booster de Essence. Entonces, no consigo que me queden las pestañas bonitas con este producto. Siento que se quedan grumosas las máscaras de pestañas encima, que no se cubre bien el blanco, que se quedan crujientes. Y es que no me gusta nada, nada, nada. Así que este producto no te diría que no lo probases, porque por el precio que tiene funciona muy bien durante un tiempo. Y es que creo que son 2€ o que no llega a 2€ el producto. Así que creo que está bien, ¿vale? Pero estos 2 ni te lo plantees, porque esto no merece la pena. Así que los 3, pues se van. Sale por aquí una muestra de la marca Pyunkan Yul. Esto me lo enviaron desde YesStyle en un blister con más cositas. Pero esto no lo voy a utilizar porque es una loción azul, creo que está indicada para la línea de bebé. Así que bueno, no lo voy a utilizar, se la daré a ver si la quiere gastar. Pero yo esto, pues, no lo gasto. Y ya os digo, es de la línea etiqueta azul, así que esto fuera también. Y también voy a sacar este aceite de aquí, que es un aceite de retinol de Reeboks, ¿vale? Realmente es como un serum antiarrugas que tiene retinol. De esta línea tan famosa de retinol de Reeboks, tengo un vídeo que te dice que te dejo apareciendo por aquí, por si quieres echarle un ojito. Ahí reseñamos la colección completa, pero este producto os dije que no me gustó. Porque básicamente es un aceite, no se me absorbe, me deja la piel muy grasienta, la sensación no es agradable y yo no me manejo con los aceites, así que no lo utilizo. Aunque sí que está algo utilizado, ahí podéis verlo, espero que se apreciéis. Que un poco sí que está gastado, porque lo he intentado, que no se diga que no lo intento, ¿vale? Pero no es un producto que me guste, entonces pues lo voy a sacar, a ver si otra persona le puede sacar más partido a él. Porque ya te digo, que yo es que no, no, estas texturas no son lo mío. Y de hecho, en la colección de Skincare de Technic, que lanzó hace poquito, que también te hice un vídeo que te dejo apareciendo por aquí, había un producto que era esta misma vaina, ¿vale? Un aceitito que os dije que no había comprado, precisamente porque tenía uno que era este y que no usaba. Entonces, si no usaba este, no iba a usar el otro, y este pues se va a ir y ya está. Porque si no lo uso, no tiene sentido que esté aquí. Muy baratito y tal, el formato gotero que sabéis que no me encanta tampoco, no tiene sentido. Voy a pasar ahora al apartado labios, antes de seguir con otras cositas. Y vamos a estar un ratito con este apartado, porque tengo muchos productos. Todo esto, ¿vale? Va a salir de mi colección. Tengo que ser consecuente con lo que digo, y con lo que sé que me gusta y lo que no me gusta. Y los labiales líquidos no me gustan, no los utilizo, y están en mi cajón mes tras mes tras mes, sin tocarse y muriéndose del puñetero asco. Así que no tiene sentido, y tener esto es un despropósito, así que los voy a sacar de mi colección. Porque aunque me duele del alma, son colores preciosos de marcas que adoro, marcas que son caras. Aquí hay un mineral, labiales. No los utilizo, no los utilizo. Así que, pues bueno, ni modo. El labial de Kylie Jenner, el labial líquido. Ya te digo, el color precioso, las marcas geniales, todas cruelty free, muy buena pigmentación. Pero es que me resecan muchísimo el labio y no los utilizo. El labial de Kylie Jenner, este es el tono Candy Cake. El labial de Jadeth, este color es una auténtica preciosidad. Me encanta, pero tampoco lo utilizo. El tono Shalala. Jadeth, no sé si lo conocéis, por cierto, pero es la marca de Jackie Hernández. Una youtuber, creo que es mexicana, ¿vale? Este labial de Primark es el Matte Lip Cream. Es un tono así liláceo, muy rollo los que sacó NYX, los Lid Lingeries. Creo que era el tono de Bellishment, el que clonaba. Se llama Tracy. Y este me da mucha pena porque me lo regaló una amiga que tiene un canal en YouTube. De hecho, ya no sube vídeos, pero sigue teniendo el canal. Te lo dejo abajito linkeado por si te interesa echarle un ojito. Pero bueno, es que no lo utilizo tampoco. Por aquí este, este es de Colourpop, el Sheep Trill. La misma vaina, este tono malvita, así, liláceo, muy bonito. Pero es que tampoco lo utilizo. Y este último de aquí, que es de Anastasia. Me duele en el corazón porque esto es una belleza. Es una auténtica preciosidad, pero no lo utilizo. No lo utilizo. Así que, todo fuera. Y aquí ya os digo que va una pasta, ¿eh? Porque el de Anastasia, el de Kylie y el de Jadeth son caros. O sea, se te ponen en 20 euros cada uno, fácilmente. Estos ya son más económicos, valdrán entre los 5 y 6 euros cada uno. Pero aquí va una pasta y es que no tiene sentido que yo lo tenga ahí en el cajoncito, muerto de la pena. Así que que alguien lo goce. Y como os digo, tengo que ser consecuente con mis gustos. Y por eso mismo voy a sacar estos dos delineadores de aquí. Este es de la marca Bourjois, marca que no es cruelty free. Pero este me lo regaló la que fue mi suegra hace ya mucho tiempo. O sea, este delineador tiene años. O sea, años. Y no lo toco. Este es un color que es granate, así, rojizo, que no me termina de convencer estos tonos. Y todos los que tenía de estos tonos los he ido sacando. Creo que este ya es el último, si no me equivoco. Espero no equivocarme. Así que fuera también. Y este que es de la marca Jordana, sin estrenar. Sin estrenar. Este lápiz es gigantesco. Es larguísimo, fijaos. Pero está sin estrenar. Y es que el tono lo veo tan tan claro que a estas alturas de la vida yo ya no me manejo con estos tonos, ¿sabéis? No tiene sentido. Está abierto pero no está estrenado. O sea, es que tal cual. Así que esto se va a ir fuera también. Es el tono Natural Nude. La marca Jordana ni siquiera sé si sigue existiendo aún o si se sigue vendiendo. Y otros dos delineadores que voy a sacar. Y estos no son por el tono, sino por el formato que tiene. Me da mucha pena. De verdad que sí, porque son tonos preciosos. Son prácticamente iguales, aunque sean de diferentes marcas y podéis verlo. La estética del packaging es la misma. De hecho, este es de Essence y este es de Kylie Jenner. Y tengo muchas sospechas de que el de Essence ha copiado claramente la estética del de Kylie, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que son de plástico. Son de plástico. O sea, no entiendo por qué demonios hacen los lápices delineadores de plástico. Porque a la hora de sacarle punta, se rompe. O sea, no puedes sacarle punta a un plástico. Vas rompiendo la punta y están destrozados. Están terribles. No me gusta usar este tipo de lápices. Y precisamente por eso, pues he decidido sacarlo. Porque es que cada vez que los utilizo me cabreo, ¿sabéis? Ahí os los dejo bien cerquita los dos. El de Kylie Jenner es del mismo tono que el labial que he sacado antes, el Candy Kay. Y el de Essence es de la línea Stay True 6 Horas Waterproof en el tono Make Me Blush. Y sigo con más cositas para labios, que el ritmo no pare. Tengo por aquí este labial de Wet n Wild. Es de la línea esta que sacó hace un montón de tiempo. Este es el tono concretamente Cherry Bomb. Y tengo otro par por ahí, que sí que me gusta porque son tonos nudes, muy bonito y tal. Son barras mates. Pero este es un color que cuando en la vida me habéis visto vosotros esto a mi puesto. O sea, nunca, 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 nunca. El color es bonito, sí. Yo no te digo que no. Pero ¿cuándo me habéis visto usted a mí con este tono? La calidad de la barra sigue estando intacta, muy buena pigmentación, duración, tal. Pero es que no lo utilizo. Y además, tiene este tapón del que tanto nos quejamos en ese momento cuando estos labiales fueron la bomba. Que son una auténtica mierda. O sea, mirad, se rompían con mirarlo, se manchaban con mirarlo. Esto no tiene sentido que lo tenga. Así que se va también en mi colección. Y me voy a quitar rápido el swatch porque tiñe. Pero con los otros dos tonos sí que me quedo, que son más naturales y son muy muy bonitos. ¿Qué más? Sale por aquí también este gloss de Anastasia, que es un tono dorado. Esto me vino en un pack que me regalaron unos reyes, creo, si no me equivoco, de glosses que eran todos divinos. Pero este es dorado. ¿Veis? No es que tenga chispitas doradas, es que el gloss es dorado. Y queda dorado en el labio, mirad. Además es un dorado metálico, ¿sabéis? Mirad. ¿Qué cosa es esta? O sea, Anastasia, te pasaste de festiva, reina. ¿Qué es esto? Y aunque lo intentes trabajar y extender y tal. ¿Qué es esto? No, es que me parece terrible. Y no lo utilizo nunca. Y lleva conmigo también mogollón de tiempo. Y esto no tiene sentido. O sea, es que... Es que no, no. Así que se va fuera también. Tengo de hecho aquí, en la cajita cercana a mí, para maquillarme con las cositas del diario, este otro que también es de Anastasia, que es de la misma colección. Pero este es un rosita precioso. Y me gusta un montón y lo utilizo un montón. Pero esto, 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 qué drama es este. Es que es terrible. Vuelvo a este rosita. ¿Veis? Es que esto es otra cosa. Mucho más money. Pero eso, vamos. Es que... Yo no sé qué le pasó a esta mujer ahí. Y se le fue la cabeza ese día cuando diseñó esto. Porque, madre mía, esto es fuera también. Y luego, por último, tengo este jumbo de aquí, que es de Mercadona. Se llama Barra de Labio Glamour Super Luminoso en el tono natural número 04, ¿vale? Es este de aquí. Y es un color melocotoncito, rosado, amarronado, un poquito todo mezclado. El color es precioso. Ay, ya no me está dando pena. ¿Te lo puedes creer? Porque esto es para las mejillas. A ver. Mirad, si funciona para las mejillas, me lo quedo. Ay, que es muy mono, ¿verdad? Para los labios me resulta un color terrible. Siento que me amarillamos gollo en los dientes. Bueno, que resalta el tono ya amarillo de mis dientes. Pero me está gustando para las mejillas. Vale, me retracto. Este se queda. Es un tono muy cremoso, es una textura muy agradable. Se difumina muy bien. Ay, es muy mono. Es muy mono para las mejillas, sí, sí, sí. Vale, no he dicho nada. No ha pasado nada, este se queda. Y con ese producto he terminado la sección de labios. Así que bueno, pues lo hemos terminado un poquito de aquella manera. Pero no pasa nada, seguimos. Cosas para ojos, ¿vale? Tengo aquí unas cuantas también. Mirad, sale por aquí también otra muestra de la marca Estapion Can Yul que os he dicho antes. Este es un aceite para bebé nutritivo. Bueno, pues para ojos tengo esta prebase de aquí, que es de ELF. La compré hace ya un tiempito y la verdad es que no me gustó. Y desde entonces pues no la he vuelto a usar. Te voy a dejar un vídeo apareciendo por aquí, en el que pruebo varias cositas de ELF. Entre ellas este producto, ¿vale? Tiene esta textura de aquí, que es hipergrasiente. Mirad, cuando pongo un poco es como una pasta bastante densita. Pero en el momento en que entra en contacto con la piel se vuelve prácticamente aceite. Y cuando digo aceite es aceite. O sea, esto es hipergraso. Si tienes un párpado graso, huye lo más lejos que puedas de este producto porque es grasa pura. O sea, es que de verdad, es aceite, mantequilla, qué sé yo. Muy, muy grasiento. Así que obviamente esto no aguanta para nada unas sombras puestas en el párpado sin hacerte pliegues, sin que se vaya todo a tomar viento. En fin, terrible. No me gusta nada. El producto es hiperbarato. No sé si me costó un dólar o un dólar cincuenta o algo así, pero no es un producto que me funcione. Y la gracia de todo es que se llama All Day Stay. Es decir, que dura todo el día. Bueno, me río yo, ELF. Me río yo de tus promesas y de los nombres de tus productos. Así que no te los recomiendo para nada. Este es un producto que no me ha gustado de nada. Y que ya te digo, si tienes los párpados grasos, huye. Y no vienes atrás. Luego de Mercadona también tenemos esta sombra de aquí, que es el mismo concepto que el que te he enseñado antes de los labios, pero para los ojos. Es una sombra de ojos en formato jumbo, en este tono marrón, un tantito metalizado de aquí, que fue muy famoso en su momento porque creo que era el clon del Teddy de MAC. Puede ser un lápiz que se llamaba Teddy, que era así marrón metalizado, que estaba como súper súper on fire en la época, ¿vale? Pues este era el clon de Mercadona. El color es muy bonito, la duración es muy buena, pero no se difumina bien. No ahora porque tiene mucho tiempo, sino que nunca se me difuminó bien. Quizás sea culpa mía que yo no sepa manejarlo, pero no me hacía con él. Y realmente nunca utilizo jumbo en los ojos, ¿sabéis? Voy directamente a por las sombras. Así que esto no tiene sentido que lo tenga y se va. Y luego también se va esto de aquí. Esto, o sea, nostalgia. Nostalgia, Dios mío. Nostalgia millennial, como la cuento de Instagram. Que por cierto es muy fan, ¿de verdad la conocéis? Me encanta. Pero bueno, el caso es esto de aquí. Es un jumbo de NYX, de los primeros que lanzó. Esto está desde que sé yo que puede tener esto. Esto lo tenía yo antes del canal. Y el canal tiene conmigo 6 años. Esto que puede tener 7, 8 años. O sea, terrible. Muchísimo tiempo. El caso es que sigue pigmentando tal cual, tal cual era. Esto, yo ahora mismo, a mí no se me ocurre ponérmelo en los ojos. No por el hecho de que esté más que caducado y tenga 5.000 años, no. Sino por el hecho de que es muy graso también. Esto no fija para nada en el párpado. Se mueve mucho. Es muy... pues ahí veis. Veis que es muy, muy, muy cremoso. Fijaos, si es que tiene tanto tiempo y sigue estando en perfecto estado. Y luego la pigmentación tampoco es que fuese la gran cosa. Era en el tono Milk, que era el más famoso. El blanco, el que ayudaba a potenciar un poquito las sombras de la época. Pero también te digo que a estas alturas de la vida tenemos unas sombras, unas calidades en las sombras que no necesitan la gran ayuda tampoco, ¿sabéis? A poco te compres una paletita medio decentita. No te tienes ni que gastar mucho dinero. Technic tiene paletas a 3-4 euros y son maravillosas. Así que esto es absolutamente necesario en esta época. Y por lo tanto, pues se va. Aunque de verdad que me da mucha nostalgia, ¿eh? Hablando antes del Jumbo de Mercadona, sale por aquí este de Kiko, que es el número 36 de los Long Lasting, ¿vale? Es este tono rosita con un acabado así dorado metálico. Un tono precioso, maravilloso, muy bonito. Lo tuve en el Project Pan, no lo toqué. Lo he dejado fuera del Project Pan y sigo sin tocarlo. El producto está entero, entero, tal cual, ahí lo veis. No lo utilizo nunca, más que para swatchearlo cuando os digo que no lo utilizo, ¿sabéis? Y siento que ya está bien de marear la perdiz. Siento que no utilizo este producto. Tengo que ser consecuente con lo que hago, con mis gustos y con las cosas que utilizo. Y este no es uno de esos productos, así que se va afuera. Y por último, en cuanto a lápices, Jumbo y demás, tengo este de aquí, que también es de Bourjois. También me lo regaló la que fue mi suegra en su momento. Y se llama Liner Stylo, ¿vale? Es un lápiz de ojos negro, tal cual, retráctil. Que, a ver, que me seque un poco la mano porque de la toallita igual no va a pintar muy bien encima. Mirad. Pimienta muy bien, es muy negro, se difumina bien. No es el más negro del mundo tampoco, pero bueno. No es una marca cruelty free, ya os he dicho, Bourjois. Así que bueno, como no utilizo prácticamente nunca este tipo de lápices, no tiene sentido que me lo quede. Tengo uno ahí de Leager que me gusta bastante. Y es el que utilizo las veces que lo utilizo. Que suele ser casi nunca, ya os digo. Muy pocas veces utilizo yo lápiz de ojos negro, así que no tiene sentido que tenga dos. Porque si teniendo uno que me gusta no lo utilizo, teniendo dos, pues ¿qué te digo yo que voy a utilizar esto? Entre cero y nada. Y seguimos ahora con este pincelito de aquí, ¿vale? Ya os he dicho muchas veces que YesStyle me mandó un set de brochas y pinceles que me encantó. Pero como en todos los sets del mundo, y es lo que suele pasar siempre, hay brochas que no van contigo y terminas no usando nunca. Bien, pues este es el caso de una de ellas. Estas, todas las demás las tengo al uso, pero esta es que sé que no la voy a utilizar. Porque no tiene una forma que me convenza demasiado, ¿vale? La calidad es muy buena, ¿vale? El pelo es exactamente igual en todas las brochas. Firme, tal, suavito. Pero esta forma, para hacer detalle, a mí me gusta más pequeña que esto. Y para difuminar y tal, me gusta más grande que esto. Tiene un tamaño que está justo en el medio, en el que no me es útil ni para una cosa ni para la otra. Así que no la he estrenado, está aquí sin tocar. Y pues la voy a sacar de la colección, porque tampoco tiene sentido. Así que esto fuera. Pero ese set está muy guay, ¿eh? Y normalmente creo que te lo dejo siempre linkeado abajito en la cajita de información. Pasamos ahora a cejas. Y tengo dos productos. Tengo este de aquí, que es de NYX. Es una pomada para cejas. Se llama Tain & Frame. También te lo he enseñado muchas veces. Durante un tiempo, hace ya unos cuantos años, fue mi favorita. La usé tanto y tanto. Este de hecho puede ser el cuarto, tercer cuarto bote que gastaba ya. Y bueno, lo empecé. Y como veis, pues ahí está, que no se volvió a tocar. La pena de este producto es que siento que se secaba bastante rápido. Y tenía que andar activándolo siempre con algún spray fijador. O alguna bruma o alguna vaina de esas. Para poder utilizarlo. Y además el engorro de tener que coger pincel y tal. Cuando ahora tenemos lápices maravillosos que te hacen la función de hacer las cejas mucho más fácil. ¿Sabéis? Así que ya este tipo de pomadas y de productos no los utilizo. Y está aquí, pues muertito de las cosas, ya hace ya un buen tiempo. Y se va a ir. Y luego, pero no porque sea mal producto. Ya te digo, durante mucho tiempo me gustó bastante. Si tienes tiempo para recrearte con ella, no va mal, ¿vale? Y luego este producto de aquí, que sí que lo voy a sacar porque me parece el terror de los terrores. O sea, es el Brow Glue de Revolution. No te compres esto nunca. Por favor, confía en mí y no te compres esto nunca. Porque este producto lo he usado solamente una vez. Y me bastó, o sea, y me bastó para decir, no te quiero en mi vida, te voy a sacar en el próximo decluttering porque es que eres terrible. Esto es que lo hace todo mal. O sea, es un producto que te deja las cejas fijas. Pero fijas no durante unas horas, durante un día, no. Te las dejas fijas para siempre. Además, crujientes, craqueladas. De manera que cuando te lo quieres desmaquillar no puedes. Y si te intentas arrascar un poco con la uña para sacar producto, porque con desmaquillantes no hay manera, te sacas trozos de goma. De goma seca, ¿sabéis? De como cuando un pegamento embarra un, qué sé yo, pegamento de verdad. Brow Glue no. Glue, punto. O sea, es que es horroroso. Te saca capa en la ceja porque, claro, te deja ese residuo blanco. Se seca, se ve blanco y parece que tienes canas. Qué sé yo, terrible, terrible, terrible. O sea, y además levanta el producto que tú hayas puesto debajo. Si has puesto un lápiz y te has hecho tus cejas divinas y después te pones esto, te lo levanta. Es que es terrible, es que lo hace todo mal. Lo hace todo mal, o sea. Así que enterico menos un uso que tiene. Ya te digo, se va de mi colección para siempre porque es que es terrible. 6 euros esto. Madre mía. O sea, cómo los tira la basura. Y bueno, paso ahora a ese producto de aquí que es un colorete de Chiclan. ¿Vale? Un colorete en crema. Por aquí viene lo que es el producto, la barra en sí. ¿Vale? Y por aquí tiene una Kabuki que a mí no me hace especial chiste. Pero bueno, siempre viene ahí, nunca la utilizo. El caso es que es este tono de aquí. Que es un color naranja con reflejos dorados. A ver, tengo más coloretes con esta fórmula. Con este packaging, con este todo. Tengo también bronceadores. Tengo varios productos así del estilo de la marca que me gustan muchísimo. Pero este lo saco única y exclusivamente por el tono. Porque no me gusta. Ya te digo, es un naranja coral que tiene un reflejo dorado. Que a mí esto en las mejillas es que no. Es que no. O sea, no me voy a poner esto. O sea, me lo he puesto alguna vez y nunca termina de convencerme como se ve. No me gusta el acabado que tiene. Brilla demasiado. Y el color es que no me gusta. No me gusta. Y me he dado cuenta de que lo estoy dejando muy de lado en comparación a otros que tengo. Que los estoy utilizando tantísimo más. Que es que ya te digo, prefiero utilizar un labial en las mejillas a esto. Porque no me gusta nada, nada este color. Y si lo difuminamos, si es que no es feo el color. Si el color es precioso. Pero no para unas mejillas. No sé, a mí esto no me convence. No me convence. Y como no me gusta, pues lo saco. Porque aún está en perfecto estado. Queda muchísima cantidad de productos. Y si alguien más lo puede aprovechar, pues que lo aproveche. Porque yo sé que no lo voy a usar. Y antes de que se quede ahí muerto de la pena, mejor que salga. El packaging es precioso además. Rosita sí. Con un acabado engomado muy suave. Ahí dice Chiclan de manera muy discretita en dorado. Es precioso. Y funciona muy bien. Ya te digo, tengo otros por aquí que también tengo al uso. Un bronceador y un colorete. Un tono maravilloso. Rosa marronado empolvado. Precioso. Pero este, este no. Así que nada mis flores, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas han sido todas las cositas que voy a sacar de mi colección esta vez. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Y quiero que ahora ustedes me contéis abajito. En la cajita de comentarios si habéis probado alguno de estos productos y pensáis igual que yo. O lo contrario. O qué productos vais a sacar. Si estáis pensando hacer un decluttering también en vuestra colección. Cualquier cosita abajito que yo os leo siempre. Y por mi parte, nada más. Sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en vuestras redes sociales. Y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.